A la Esquerra de Castelló, hablar de la República es hablar de algo más que el cambio de la jefatura del Estado. Es hablar de un sistema político que nos fue arrebatado después de un fallido golpe de Estado y después con una posterior guerra civil. Y es hablar también de igualdad, de justicia, de solidaridad, en definitiva, es hablar de derechos humanos. Es por eso que desde la Esquerra de Castelló queremos reivindicar la República desde dos perspectivas. Por una parte, queremos un verdadero reconocimiento a las personas que definieron este sistema político. No queremos que se pongan nombres republicanos a calles situadas en la periferia poco visibles. Las queremos ahí y las queremos en las zonas céntricas también. Y por otra parte, queremos que se haga una verdadera apuesta por la investigación y averiguación de la memoria histórica tan y tan olvidada en el Ayuntamiento de Castellón por el Partido Popular durante estos últimos años.